Es Melbourne, en Australia, con las calles desiertas y todos los comercios cerrados, salvo los que son de servicios esenciales. El gobierno ha declarado el estado de desastre en la ciudad, la segunda más poblada del país, y habrá toque de queda hasta septiembre. Las clases vuelven a ser online, se ha limitado el horario para hacer ejercicio y solo se puede salir una persona de cada familia a hacer la compra. Y en Filipinas, a partir de mañana, se reimpondrá un confinamiento estricto en la capital y en las provincias que limitan con Manila. Lo ha anunciado el presidente Rodrigo Duterte después de que ayer registraran un nuevo récord diario de positivos, más de 5.000 nuevos casos. La mitad de ellos se concentran en la capital. Hasta el momento en el país ha habido 2.000 muertos, uno de los índices más altos de la región.